En mi pueblo se burlan de mí, porque digo que soy un poeta Por en mi ya me dicen así, solo eres trovador de banqueta En la vida tienes que luchar, para poder llegar a la meta Porque así es como dice el refrán, que en su tierra ninguno es profeta Siempre dicen ahí va el trovador, que en las noches borrachos divierte Porque dice que él es don Javier, José Alfredo y Jorge Negrete Por las noches le canto al amor, y a bien pedo le canto a la gente Otro día no me puedo parar, me la culo, le sigo de frente A veces no me quieren pagar, porque dicen que soy un corriente Pero yo les digo la verdad, este don me lo envidia la gente En la vida tienes que luchar, para poder llegar a la meta Porque así es como dice el refrán, que en su tierra ninguno es profeta Siempre dicen ahí va el trovador, que en las noches borrachos divierte Porque dice que él es don Javier, José Alfredo y Jorge Negrete Por las noches le canto al amor, y a bien pedo le canto a la gente Otro día no me puedo parar, me la culo, le sigo de frente